hola muy bienvenidos amigas y amigos en esta ocasión quería compartir un vídeo con el compañero edgardo marcelo marranti respondiendo preguntas de temas variados muy interesante también se habla en este vídeo de la música de las naves que va a estar de fondo y también va a estar en la descripción del vídeo para que todos puedan escuchar muy bienvenidos a todos saludos a todos y bienvenidos a el nuevo tiempo en esta oportunidad estamos con edgardo marranti quien afirma haber tenido experiencias de contacto con seres extraterrestres gracias edgardo por estar en este programa gracias a un mariano por la invitación la segunda vez te agradezco muchísimo bueno y a las órdenes de tu gente tus escuchas o radio escucha o te le escucha a ver que quiero que quieren mientras uno puede evacuar sus interrogantes perfecto si en esta oportunidad vamos a responder o vas a responder a las preguntas que enviaron los suscriptores que son muchas obviamente no vamos a poder responder todas es imposible pero vamos a intentar responder unas cuantas vamos a empezar con este patricio funes moreira y preguntó cómo sentís que funciona la canalización de tus maravillosos dibujos tenés que pensar sentir tu mano se mueve sola sos ambidiestro diestro dice pensás en colores o en otra cosa estás consciente muchas gracias como era el nombre así le hablo al nombre de él era patricio bueno patricio al principio si se movían las manos en los brazos vertiginosamente como sabía pintar era como yo era a la vez un espectador hoy ya no soy diestro no soy ambidiestro pinto con esta mano sola pero igual si uso mucho la boca bueno es como que me mancho mucho soy consciente total porque mi persona no hubiera permitido que alguien tomara mi cuerpo y que yo después me despertara y no sabía que es lo que sucedió tanto en el contacto con la pintura soy consciente en la medida que pinto qué significa una línea un color un punto del cuadro imagínense patricio hay más de 1600 cuadros pintados después te vas olvidando quedan un disco regio pero sé todo en una punta de por qué esto es porque aquello después que pasen las charlas me dicen para decir no se me invitan una charla yo me propongo siento en qué lugar es y qué auditorio va a haber entonces siento qué cuadro van a ir no todos y también qué explicación voy a dar y después frente al auditorio ya se te confirma todo lo que necesita ese auditorio entonces vos sos un servidor nada más da lo que tenés que dar y a las cosas que no estaban dentro del programa que vos tenías que dar pero es así o sea no no soy muy consciente gracias a dios si lo que está pasando si hay una energía especial que baja que se que pasa yo tengo 86 cuadros es perdón 86 bocetos cuando empieza a pintar que puede ser 90 o si no lo sé que termina la serie yo tengo que una semana antes ponerle o 15 días antes por ese lugar donde yo tengo la compu que me muevo ahí por leer tengo que empezar a preparar el lugar porque yo pinto con música no puedo pintar sin música tengo que tener música entonces preparo los cd preparo si hay con un pendrive en una tarde después preparo el lugar lo voy ambientando todo eso me lleva como que me vaya metiendo en una energía que cuando me voy a pintar ya está plena lo mismo me pasa terminé pintar tarde una semana en recomponer mi energía normal salgo a la calle estoy débil estoy permeable entonces trato de no salir a la calle hasta que no pase una semana porque es como que me contagia de algo no sé si sería patricio seguro que sí interesante bárbara perdón vamos con graciela este pregunto qué vio en el libro que le mostraron en la estancia a la aurora y qué fue lo que más le impactó de estar allí ella dice mi hermano y yo fuimos a la aurora y también vimos el cuaderno dice muchas gracias no sé qué se refiere si al graciela debe ser al álbum que vi de ángel maría tona sí lo que vi es algo como si uno tuviera fotos de familiares o de hijos o fotos de paisajes de realidad todo lo que había era foto de seres altos rubios había algunos también míos grises también altos no los grises conocemos comúnmente en blanco y negro en colores naves en blanco y negro en colores bocetos de naves y de seres dibujos como si fueran mapas eso lo que viene esa en ese álbum de ángel maria tona en una etapa azul no sé dónde estará porque ella falleció su señor falleció no sé quién tiene ese álbum por eso yo lo que vi en ese álbum no sé cuál era la otra que me decía graciela que más no decía que era lo que había en ese libro porque ella lo había podido ver también con el hermano así este qué fue lo que más te impactó de estar allí lo que más me impactó cuando apenas llego es como si alguien que a mí nunca me pasó de estar salvando la salvando el tema de las religiones como decir uno se imagina un jesús salvando el tema yo no estoy hablando de religión pero se imagina alguien alto yo sentí como entrar en un ámbito medio muy de amor muy muy de luz de respeto de sentirte chiquitito por haber respetado de mucha de mucho abrazo entonces fue raro de entrar ahí ya lo sentí con tona como lo recibe a mí no me conocía re amoroso un tipo más grande que yo mucho más grande que yo como me recibí una familia con un hijo más era como que todo estaba afín tanto el trato de la familia como el lugar y me encontré aparte era extraño esto está bueno que te lo comenté en el ambiente hay una música las naves yo no sé si te lo he compartido esto te lo compartí no comento si te interesa pues te lo comparto por whatsapp y podés compartir un programa no hay ningún problema esto es así apenas llegas a la estancia la aurora un campo como un ganado vacuno caballado bovino bueno sentís ruidos como viste cuando si uno agitará una soga y hace un río viste medio bueno después como rotores después te das cuenta estando en la estancia que este río es la el tipo borde del plato que está haciendo con luces y los otros doctores cuando ellos trabajan en la parte mineral la estancia ahí voy a lo que te digo de esto de la música de las naves que le va a interesar mucho a tu gente y por sobre todo a vos pues parte de la historia de no sólo la aurora sino la humanidad aparte por quien lo grabó y sabíamos que esta estancia era el astro el astronauta junto con otros astronautas bush o irwin en un momento dado acto donde acampé yo es que es un bosque en una punta él colocó un aparato muy sofisticado que grababa lo no audible y lo que los ojos comunes no podían ver lo pone ahí lo deja lo pone como grabando en una cinta y se va harán al día a la mañana viene ya la cinta había pasado toda aparentemente había grabado el mismo aparato se lo lleva a lo mu esta estancia de la aurora que también una esfera 25 metros de profundidad ululando energía y los de la nasa la estudiaron y dijeron que este es un sonar cósmico no sirve para nada terrestre él sabiendo todo esto pero aparte pertenece a la nasa más allá que nada ya no quería viajar hacia la luna con el mismo aparato en el hombro lo deja encendido como grabando y se va a la mañana viene y en tercer punto lo lleva una marca de asentamiento de una semana antigüedad donde hay un ser amorfo con tres dedos corazones también hace lo mismo a la noche el junto con estos dos astronautas unen las tres partes y de ahí sale un casete en lo de ellos en una cinta especial no era una pero le regalan a ángel maría tona le regalan una cinta de esas de antes de acordar los casetes y ellos fíjense y fíjate los astronautas son seres son personas ateas científicos que están preparados para desmistificar cualquier tema religioso ni cualquier cosa que uno quisiera inventar y firman esta investigación al servicio de dios y ellos mismos titulan esa música la música de las naves esto me da una copia tona después amigos me la digitalizaron yo tengo hoy un cd pero bueno después si vos querés si te interesa para también hacer primero escucharlo fíjate porque vas a escuchar la música y yo detallo en un escrito en tal segundo con tal minuto que está pasando porque qué pasa en esa música de naves hay naves que atravesan de tercera a cuarta dimensión o sea pasan de la visibilidad a la invisibilidad seres caminando los altos seres más chicos caminando unos con sal uno de los saltitos otros son como dar pasos muy largos los saltos las naves cuando están lo que comentamos antes girando ahí van a escuchar ese ruido como el de agua o cuando están trabajando con minerales o chupando agua ahí van a estar claro para vos por lo menos que lo lea decir ah bueno esto es esto esto es esto entonces vos después si querés si no igual te queda vos este material lo trasladá a tu gente eso manejado porque está para eso esto no es exclusivo de nadie aparte ya está angstón se fue la aurora no no está abierta es algo histórico para que ande en el tema y a vos te va a interesar es decir bueno tengo una pisa histórica esto vale vale oro buenísimo y qué pasa yo le daba las charlas te comento estoy y ahí se empezaron las charlas en los congresos me invitaban pero sucedió algo que en ese tiempo ya va a ser la fecha no me acuerdo está la fecha que ellos graban el cassette era la época en que se iniciaba el sintetizador iván seris y muchos me decían como yo no era testigo en el sentido de haber estado ahí con abström estar con el aparato pero eso fue el sintetizador pero después hay otra si te lo puedo encontrar se hace una investigación en una radio de córdoba a mí me invitan un congreso y el el jorge suárez que una vez habrá sentido nombra muy amigo de jj benítez él va a una tenía un programa diario de diario no perdón una vez por semana en una radio en un canal importante de córdoba no sé si la cadena te no me acuerdo va y presenta esto y uno de los que eran sonidistas le dicen yo me si me prestas por favor cuando vengas el jueves de vuelta quiero quiero saber si realmente esto con los viste los sonidos los esos vectores que hay quiero saber hasta dónde eso es así o fue creado bueno te dejo en confianza por lo conocía voy a programar el jueves y el tipo estaba loco esto si lo tengo grabado pero voy a pasar pues es un documento donde tipo dice esto es imposible de crear la cinta fue grabada el 8 de septiembre de 1992 en la estancia la aurora me quedaron las charlas porque si no empezás a si yo no fui testigo que voy a ponerme a que si estuviera alto bueno lo darán totona pero yo ya y dejé de darlo lo poníamos música de fondo porque bueno no no era yo responsable pero si es bueno tomar en cuenta esto mariano cuando escuches está estar tranquilo así como estás con tus auriculares solo en tu casa lo que fuera vas a ver lo que te lleva esta música vas a ver lo que te lleva esta música eso es la palabra muy interesante la verdad que es muy interesante este yo la verdad que este por ahí hay gente de otros países que quizá no no esté tan familiarizado con la digamos con la historia de del fenómeno ovni del fenómeno de contacto extraterrestre este de argentina de lo que está contando de gardo de uruguay en el caso también de la aurora que este pero lo que está contando realmente es historia pura historia de este de calidad de lo que es la historia del fenómeno ovni del contacto extraterrestre solamente quería hacer esa aclaración y ahora que nombraste a al astronauta en el amström me gustaría saber si si vos tenés alguna hipótesis o alguna certeza sobre lo que se encontraron los astronautas en la luna mira mariano yo he ido a esa estancia todos los fines de semana largo que tenía las vacaciones me tocaban vivía no había más ningún lado ni playas ni nada me iba a salto a salto uruguayo vivía muchísimo tiempo estando en una de las idas me encuentro con el astro porque se hizo amigo después que investigó el tema de la aurora se descubrió se sacó el peluquín y iba como con un uniforme raro para que no descubrieran y él se da a conocer con el gemariato no dice que el astro una partida empieza con una amistad y justo me encuentro en una de las fantasías yo lo vi dos veces antes él tenía también una carpeta rara con y esto escucha bien por favor y tu gente una carpeta con fotos en blanco y negro del lado oscuro de la luna seres caminando bases naves y edificios punturos cristalinos qué pasa él explica estuvo contacto cuando vuelve presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y se dedica a investigar el tema aún y trabajando seguro para la nasa igual o para un ángulo de la nasa para que a nivel mundial desmistificar el tema o decir es una mentira o realmente avalarlo y lo presentaba eso hizo con aurora él llegó camuflado disfrazado lo investigó a tona como testigo investigó un lugar investigó las marcas cuando vio que todo era real ahí se presenta a tona y se hacen amigos y en ese tiempo como a mí me conoce por el tema de las pinturas no por mí en realidad yo en el 86 que es una de las veces que yo veo él hice una exposición de cuadros muy grande y muy importante en el teatro san martín en la sala de enrique muño y bueno él viene de la aurora llega una noche ahí yo tuve más de un mes y pico marzo el mes más importante me dieron cae viene con su peluquín su gorrita me saluda se queda mirando un rato los cuadros se va al otro día sale la prensa uruguaya en montevideo aston está en uruguay claro lo descubrieron se ve que de la argentina a la pasada noche se cruzó el charco el río la plata hacia montevideo en uruguay y le sacan fotos de la multitud ya sin el peluquín bueno los clacharon listo está bien y esa fue mi relación y mi posibilidad de explicarte a vos lo que yo vi en una carpeta rara de él que en realidad caigo de casualidad no es que me esperaba a mí no era amigo mío era amigo de ángel mariatona y le mostraba esas fotos que él había sacado en el lado oscuro de la luna es lo que te puedo decir como testigos medio de costado increíble o sea que digamos él tenía fotos del lado oscuro de la luna que había construcciones había seres vos la pudiste ver entonces esa foto con tus propios ojos blanco y negro impresionante por eso que yo hablo muchas veces o sea con respeto viste que muchos dicen no fue una montaje en un escenario que no fueron que yo que sé yo hablo por lo que ve de astro y por lo que supe de astro y por lo que él hablaba con tonal fijate lo que hace en un momento si no te lo conté es bárbaro lo que viene al caso de investigación creo que no porque si no la música de la nave sabría en un momento dado él le pide permiso a ángel mariatona trae de la de eeuu un baúl un arcón herméticamente cerrado y él explica nada más esto esta baúl o arcón tiene elementos tecnológicos de alta tecnología en realidad para grabar lo no horrible filmar lo que no se ve y te pido permiso le dice a él para sumergirlo en un río daimán o sea si uno fuera ahora la estancia de la hora te pones delante de la galería para ubicarlo aquel que fue evidente que hay gente tuya que ha ido para el enfrente a unos mil o 1200 metros está el río daimán hacia la derecha hay una torre torres de alta tensión él le pide de sumergirlo cerca de las torres de alta tensión el arcón lo ata con una cadena de un árbol lo deja un mes y se va al mes vuelve a retirar el arcón se lo lleva a eeuu pero toto o tona o ángel maria tona nunca él le dijo que grabaron que a nivel de audición o a nivel de vídeo nunca lo supo eso sí que nunca se lo dijo pues evidente que han sacado documentación a los locos y para finalizar el tema de la aurora ya cuando la aurora ya estaba cerrada en vida de tona estaba grande en el ombud como te comentaba en principio el ombud se inicia en el 77 sabías o te cuento o te estoy aburriendo no 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 das contá contá en el 77 había dos ombud gemelos o sea está el casco de la estancia el gallinero y ahí nomás estaban los dos ombud 20 metros cada uno llegó una dos de la noche tona los hijos se despiertan diciendo se está incendiando gallinero salen el gallinero estaba intacto pero si el ambos uno solo de los ombudes estaba llameando con un hueco gigante como que lo habían cortado de cuajo bueno ahí vienen técnicos de la nasa mariano mandan una sonda electromagnética y encuentran que a 25 metros de profundidad hay una esfera perfectamente pulida que pululaba la tía energía y que ellos llamaban el sonar cósmico porque no servía para nada terrestre sino que sería como una guía para alguien que estuviera navegando a nivel interplanetario lo que pero lo más raro que investiga la nasa en eso que manda la zona de mente electromagnética que el hueco no siguió la ley de la gravedad del hueco si bien digo el camino de la esfera el camino de la sinusoide serpenteando ellos explican que ahí esa esfera fue colocada por una mente artificial y no por algo natural que cayó como si fuera un meteoro ahora porque iba esto al final de toda esta historia que ya se cerró la aurora le piden ya no estaba le piden si podía la nasa extractar la esfera y llevárselo gracias a dios él no lo permitió y eso es lo único que hoy está más o sea que está a 25 metros de profundidad está el hombro y permanece ahí y es una energía muy especial todo animal que caía al hueco de este hombro quedaba momificado instantáneamente seco y sin sangre pero lo raro que encontraron en la investigación es que había tres mutaciones distintas sapos en realidad son cada chava sabe son cada de sapos un sapo entero pero seco y sin sangre otro la mitad los músculos los huesos y otros los huesos nada más y ahí decían lo mismo acá hay alguien que está manejando la energía de esta esfera que hace que las cosas sean distintas no que marquen un solo punto eso explicó la nasa buenísimo buenísimo si todo muy interesante vamos con otra pregunta gaby porras dice me gustaría que le preguntara más sobre don pedro romaniuk qué cosas vivió con él y que nos cuente más sobre los hermanos mayores y tiene algún mensaje importante de ellos este y bueno y ahí termina pero dice eso no que si que cuentes alguna anécdota con pedro romaniuk que parece que resulta muy interesante bueno pero fuimos amigos primero yo lo tenía era para mí inalcanzable con un dios en la medida que fuimos transitando juntos que él me incluyó en sus investigaciones como piloto de helicóptero así yo podía entrar en investigaciones ya no como civil sino como él que era la mayor de la fuerza aérea y con pedro vivió muchas cosas juntos a ver yo lo puedo decir ahora porque pedro falleció si no no lo podías pero cambiaba su fisonomía de 4 a 5 imágenes distintas de golpe un viejo viejo chino de golpe un tipo cuadrado una cabeza cuadrada pelada ojos como con rayos yo lo hablaba con pedro y después te voy a contar de tona también cosa que yo no podía esto hacerlo público después también si querés te mando pero ya por teléfono lo que yo veo cómicamente de pedro porque pedro parezca mentira es un hermano de ellos pero trabaja en la parte científica no en la parte de contacto y ángel maría tona qué pasa te digo a ver mira no volveme de vuelta que está colgado pero volveme de vuelta la pregunta tona de golpes yo recibo que también te lo puedo mandar el cuadro voy que está limpiando el gallinero le digo toto yo recibí un escrito tuyo que vos sos como un comandante de nave o por el estilo el vivo todavía y me dice mira el garrito vos sabés por qué yo estoy hablando listo cuando muere yo presento tanto ambos a ver volviendo ahora el tema de pedro con pedro y pedro una persona cuando la conozco después fue dejándolo eso te agarraba a poner el brazo a vos ibas a la casa de golpe tipo será el brazo la mano y pensar que empezaba a cantar todo cosas íntimas tuyas que hasta vos conocías u otras ni las conocías y sabía el tema con pedro era difícil porque somos humanos de golpe porque vos estuvieras frente a pedro yo y vos sabés que tenés viniste con una manchita tal no sé no importa a mí ni lo detallaba y vos tenés vergüenza porque el tipo te estaba mirando como si fueras con rayos x después te acostumbrabas porque era buen tipo me entendés y humano no era que venía es muy buena persona un carácter muy fuerte él a mí me ayudó mucho con el tema de los cuadros lo que me fortaleció yo ya lo comenté sobre la experiencia pedro era era una persona que o sea que decía él habló con vos sobre o sea el final de los tiempos o algún momento así de de cambio brusco grande la humanidad si pedro era el discípulo directo de benjamín solar y para la vecina el único entonces él está muy ligado a la profecía para la vecina yo así no así yo o sea era muy lector sabía mucho las profecías iba vaticinando cosas él estaba él creía que iba a estar para cuando apareciera el hombre gris o se diera esto de la nueva era que en el planeta surgieran problemas de incendios terremotos cambios de clima bueno de cambios hacia nueva era y fijate que yo iba a ver y falleció y no está entonces se manejaba mucho hablando de esto era muy unido a una a la virgen porque qué pasa la virgen se la veía no estoy hablando de religión y bueno andaba mucho con con el tema de la parte crística darío rodríguez dijo todos hablan de que pasaremos a la quinta dimensión pero nadie explica detalladamente cómo será si yo tengo una vibración elevada a un alto nivel de conciencia yo voy a desaparecer y mi familia se quedará en tercera dimensión cómo será yo desaparezco y ellos se olvidan de mí o ellos al quedarse en 3d morirán pero los cambios pronostica por los cambios pronosticados por el planeta que cómo es eso edgardo a ver nosotros convivimos inconscientemente con más de 10 dimensiones lo que era de la quinta dimensión va a ser en la nueva era no es ahora y no tiene que tener miedo tiene que estar tranquilo porque las familias hay familias que no tienen afinidad hay familias que capaz que mi papá mi mamá o algo no se da cuenta si pucha pero si son mi familia pero no sé que no tenga miedo que las cosas no son así agresivas no son de separar mayormente se utiliza que hay las familias que uno creó como bien dice darío la que él creó su familia sus hijos mayormente tienen toda una cobertura de afinidad y hasta pueden ser llevados juntos no no el sistema de separación no va a dar por eso se quede tranquilo que sea positivo que piense que está todo equilibrado que que la la cosa no es la injusticia que tenemos y vivimos en este plano tierra hoy que es muy injusto eso no eso ellos arman muchas veces si puede ser que uno se vaya antes ponerle me tocó me bajan la tecla me refiero a que me muera mi familia queda a mí me llevan un lugar si es que yo tengo relación con esa gente de mención me llevan un lugar la espera de que mi familia vayan bajando la tecla donde toque y nos juntamos nos juntan del otro lado o sea con hijo o con la señora o puede haber un padre no más depende la ley de frecuencia que esté tranquilo la quinta dimensión a ver la entrada a la quinta dimensión la entrada para todas las dimensiones la cuarta dimensión se la conoce como la profunda si yo hago esto no hay altura no hay no hay costado o sea eso da habilita que hay umbrales para quinta sexta septiembre así infinita dimensión el humano no lo sabe pero convive con infinita dimensión cuanto más está internamente amplificado su trabajo mucho más y algunos son pocos inconscientes pues no es fácil convivir en esto con aquello no se convive al loco pero bueno darío a ver en una quinta como los cuadros que a mí me dan para pintar moran sus colores son de cuarta dimensión en quinta dimensión los cuerpos son mucho más sutiles mucho más luminosos no existe todas las enfermedades no existe esto de las matanzas no existe esto del egoísmo todos van a ser un mismo punto en pos del mejoramiento general de mí y de los demás las familias son cuidadas no es que fui mi hijo está solo bueno todo es cuidado cuando se usa ponerle hay mucho de que vamos a hacer una a ver una interpretación media fantasiosa que no es tan fantasiosa ponerle que todos estamos en un plano no hay tu auto no existe mi auto no existe vamos agarrando una nave viajamos a tal lugar dejamos como pasa ahora con las bicicletas en europa lo estaba pasando acá con la bicicleta que vos la dejás y la agarras a otro bueno ahí lo mismo por la nave la dejaste te fuiste la vienes y la agarras a otro o sea no íbamos a tener cosas en ese sentido personales porque cada uno puede viajar en una nave a tal y tal lugar teniéndola la que va a ser respetuoso por vivir en ese tiempo tiene que ser respetuoso así que no sé si estará claro para darío que tenga tranquilidad y que trabaje en sí mismo que viva por su por él por su familia que no se preocupe que la injusticia en el tema de la parte de la no existe es componer no descomponer eso lo mismo tengo para decirte por ahora para hacer también dar cabida a otros otras preguntas perfecto vos vos edardo qué pensás de o sea porque viste se habla mucho así en internet sobre la ascensión no a la quinta dimensión no pero para digamos para ir a la quinta dimensión hay que morir acá en la tercera dimensión o hay que desaparecer necesariamente nosotros que estamos viviendo ahora en tercera dimensión con este cuerpo vamos a vivir siempre así vamos a morir con este cuerpo no este cuerpo de esta de esta dimensión la escuela tierra nos habilita este cuerpo a cada uno por eso después uno se va el cuerpo que dejando la tierra lo reabsorbe la tierra y la muerte no existe es un cambio de como decía este o sea la velocidad de la luz de la luz un cuerpo no es que se destruyó pasó a invisible mantiene la forma pero ya no son nuestros ojos nuestra parte sensitiva no la ve en el cuerpo pasa lo mismo o sea te pueden crear un cuerpo eso ya es muy ahí no es una regla fija depende de la persona después de quedar un cuerpo puede ser que la tu muerte no sea muerte sin un traspaso de un cuerpo al otro este queda acá pasa lo que ya sabemos o te puede hacer nacer que bueno te vas a acordar de todo pasa uno está consciente yo me muero acá no 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 a vos te van a borrar para que no sufra me te van a borrar el último estadio te van a sacar te van a llevar donde te merece que puede ser la cuarta dimensión perdón la quinta dimensión con un cuerpo mucho más sutil donde no están las necesidades fisiológicas no hay no están las bueno se come apenas lo que se necesita no hay descargas ni fecal ni de orin ni de nada no hay no existe tampoco los atributos porque se todo es como si fuera potencializado en pos de la misión es ahí se emisiona no se trabaja las misiones son por amor no como acá que estemos a burra porque traes pan o lo que fuera capaz estoy haciendo algo que no me gusta no en los planos eso vos vas a elegir por ley de afinidad lo que quieres hacer en pos de los demás mientras otros te van a acudir a vos no vas a tratar de tener está preocupado si tienes hijos o lo que fue entonces esto lo que pasa falta todavía el tema del traspaso de cuarto de tercera cuarta quinta porque estamos por tocar fondo a nivel general es muy difícil decir cómo entonces nos preocupamos no hay que preocuparse porque cada ser humano tiene individualmente no desde el yo lo van a ayudar lo van a asistir y lo van a preparar y a su familia también pero eso es como no es todos los casos iguales no hay una regla fija por eso en esto hay que estar en paz no preocuparse por eso es inmanejarle para nosotros es decir bueno a ver qué hago como humano yo que me toca con este cuerpo me llamo tal y tal bueno es eso después no de a poco ellos te van a ir abriendo los umbrales porque va por ley de frecuencia el umbral para pasar a quinta dimensión no es regalado no puede ir cualquiera por más máquinas y tecnologías que maneje ley de frecuencia conciencia tecnología y conciencia emparentada vos sin querer no lo sabe de golpe trae un umbral y dice bienvenido entro a quinta dimensión ahí vas a estar apto ya te va a dar la enseñanza para manejarte en quinta y basta pedir volver muchas veces a niveles más inferiores para ayudar a otros humanos que están todavía dando vuelta entonces pero es como es caso por caso en eso no hay que meter una cosa por muy difícil no hay una regla fija increíble vos edgardo como digamos como sabes obtener estos conocimientos de cómo es la quinta dimensión a mí los hermanos mayores apenas empieza la experiencia cuando entro a pintar cuadros en el 78 más o menos que mi familia me aísla mis amigos empiezan a mofar claro vos de golpe que tu familia que hasta ayer te querían estaban con vos tus amigos todos salían juntos de golpe quedaste solo en el medio de una isla por decir así normalmente el humano que hace buscar a quien se pega por necesidad por vacío bueno ahí aparecen los hermanos mayores en un artillo que yo tenía en la casa de mis padres para que los pintara pero también yo los tomé con mi familia entonces me daban instrucciones me enseñaban cosas fue una explosión después me dejaron tranquilo porque si no puedo vivir tampoco como humano yo estoy casado tengo un hijo soy humano como cualquiera tengo mis problemas o sea si no ellos no quieren que seamos autómatos quieren que tomemos enseñanza pero que la que la mezclemos con nuestra propia energía si no nos sirve si yo no trabajo por mí que me regalen cosas no sirve entonces esta toda esta información fue un cúmulo de energía de 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 asistencias y mirá lo que pasó capaz que no te lo conté es bueno y es raro te conté lo de cuando era cobrador de seguros creo que no bueno si te lo conté cortame no vamos a contar de vuelo porque bueno era cobrador de seguros ya tenía ya venía con yo hice trabajo bueno porque bueno no puedo estar fijo en un trabajo porque tenía que salir charlas exposición e investigaciones entonces alguien me tenía que respetar que yo me fuera a 15 dinos pero en la urba no volvieron entonces tenía trabajos buenos en ese tiempo estaba como cobrador de seguros de dos empresas importantes en buenos aires la avenida méxico bueno me tocaba cobrar en ese momento vos capaz de acordar el sobrequero de escarlo peregrini un lugar donde cobran todas las boletas las infracciones o un edificio grande blanco no sé bueno llego justo me bajan la cierran la puerta a las dos horas de cien abrían y yo tenía ahí empleados de ese mismo lugar para cobrar los seguros de su casa o auto no la dejé me compro una bebida me compro un sanguchito espero tranquilo al sol sentado vacía persona mascarinata me senté me compré la gaseosa aparece un tipo se pone al lado me dice vos crees en el extraterrestre y lo miré raro los ojos celestes raro la cara rara todo el pelo matita ondulado yo ando en esto con este vista bueno me dice así yo soy uno de ellos te vengo a instruir para que sepas por adelantado como son las personas imagínate ahí caminaban todo tipo de gente bueno pasaba una mujer pasaba un hombre pasaba un chico joven me decía bueno este así 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 ves ves como gasta los talones así ves como cruza las piernas ese o esa es así ves como el pelo que tiene ves las manos y los brazos como los mueves claro tuve dos horas instruyéndome yo la verdad que ya estaba cansado del tipo de esto que vio o sea está todo bien pero medio que no sé digo es raro viste ahí me agarró bueno eso quedó en el disco rígido yo no me acuerdo de nada pero sale viene a esto de la información ese disco rígido sale la información según quien tenga adelante en el momento que la necesite y así eso tanto como vos que decías fue cuando empiezo con las pinturas después intermedio también este flaco que hasta se sube al colectivo conmigo me espera que el cobre ese búbido bueno nunca más lo vi nunca más lo vi y ellos trabajan mucho en eso entonces vos no sos un ser sabio no para nada soy un tipo común y corriente pero te van instruyendo para que primero que no te quedas nada ojo no te subas al caballo blanco o lo que fuera porque te vas a humildad sencillez vos no sos nada si sos mucho pero en el sentido de servidor no te quedas nada y te sumas porque en lo mismo con los cuadros no puedo firmar o no puedo ver eso entonces te quedas manejar de ese modo o sea agradeciendo y cuando viene la información bienvenido sea no andar haciendo che mirá que bueno que me mostró que bueno no ese es el hoy ya tengo cuarenta y pico de años estando en esto pintando cuadros lo único que sé de esto poco no sé mucho aunque parezca mentira mirá que me ha pasado con la información esto vale me estoy distiniendo mucho pero vale la tu pregunta y disculpame si no 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 está bien está bien yo tengo una charla muy importante en Rosario en un cine bueno a la noche llego el auditorio lleno el cine lleno y empezó a temblarme la carretilla no sé cómo se le llamará a este país la mandíbula la mandíbula vos imaginate vos que sabés todo esto si te tiembla no podés articular ni una palabra agarro me voy al camarín de este cine me pongo enfrente al espejo y abro al espejo no ve a nadie me miraba a mí y digo por favor ayúdenme yo así no puedo dar la charla aparece entre mí el espejo y mi imagen y yo maya se me va a traer el problema de la carretilla y la charla fue fenomenal pero la verdad que iba a llegar a esto a mí me interesa mucho el debate como ve las preguntas que vos decís que haces termine la charla se enseña todas las luces una persona que lo creo que es un hombre me pregunta que yo no lo sabía me dice cuándo empieza una era y cuándo termina la otra yo la verdad interiormente nada, no sabía nada pero veo una imagen acá eran, viste el río de la plata que es oscuro el marrón oscuro bueno, dos corrientes parecidas pero que venían se eran como que estaban enfrentadas hacían esto iban avanzando sobre otra hasta que tomaban posesión entonces expliqué palabras que en realidad no hay una fecha exacta para el inicio del tema de una era perfecto y hay una segunda más y termino una chica que se ve que amaba mucho los animales me pregunta ¿qué pasa con los animales casi humanos cuando mueren? yo también quiero mucho usar los animales pero la verdad bueno, ahí veo esta imagen acá como una montaña de perlitas iluminadas internas como anillos iluminados blanco llenos y dos seres uno a un lado y otro a otro de estos seres rubios como mayas se colocan en la montañita y van extractando ciertas perlitas y me indicaron que con eso conforman partes del humano o sea que en realidad todos estamos integrados no es que uno pase a ser un animal ese animal que pasa a ser casi humano que tiene llegó a un punto medio alto se pasa a integrar a nuestro cuerpo y empieza a evolucionar y bueno la gente quedó chocha es un poco a través de esto por eso te digo a mí me mueve mucho que me informe porque yo no sé te lo digo parece que estuviera mintiendo pero no, no, parezco pero no sé mucho muy interesante vamos con otra a ver Alejandra Sánchez dijo quería saber si geográficamente Argentina sufrirá algún cambio y cuándo sería saludos desde Mar del Plata sí va a vivir cuando cambie no ahora van a subir las aguas va a haber cambios normales que son ciclos no es que es único ha pasado eso va a ser más cerca de la nueva era no ahora no lo vamos a ver el cambio en Argentina va a ser ese famoso donde no va a haber cambio de fisonomía paisajística o continental por eso no hay que preocuparse por ahora para nada de eso igual donde nos toque nos va a tocar y hay que ver si uno vive yo qué sé pero que esté tranquila Mar del Plata está en un lugar hermoso es muy lindo lugar y va a haber va a haber cambios en fisonomía continentales no ahora se hablan que va no ahora por favor lo recargo para que ella Alejandra no se preocupe quiero ser Alejandra va a haber van a emerger nuevas tierras no ahora van a emerger nuevas tierras van a sumergirse otras va a aparecer Atlántida muchas tierras hoy que están sumergidas van a florecer de vuelta eso va a dar una fisonomía distinta a lo que tenemos hoy como continentes eso sí pero no va a suceder lo vivimos no creo que ni lo veamos lo vea falta mucho están más allá del humano muy bien hay varias preguntas varias preguntas así que preguntan lo mismo la gente se preocupa un poco a veces con ese tema yo la verdad personalmente yo no nunca me preocupé prácticamente por eso no sé porque si me toca me toca donde esté pero hay gente que sí como que quiere digamos ubicarse en lugares más ventajosos o algo así no disculpen por la interrupción se manejaba sola la máquina no sé qué sucedió continuamos es que sí como que quiere digamos ubicarse en lugares más ventajosos o algo así no hay que estar tranquilos como decís vos te va a tocar lo que te tenga tú ponle a mí yo vivo acá en la montaña ponlele estoy de 10 me cae una bomba a mí solo y me morí yo solo y le van a decir es así hay que tener confianza hay un dios hay luz están las dimensiones como hablabas antes cuarta, quinta que nos están asistiendo entonces tengamos tranquilidad lo que nos tenga a tocar no va a tocar lo que no nos tenga a tocar no va a pasar nada eso es así perfecto y también otra cosa que digamos se habla mucho hoy en día es el tema de abandonar las ciudades muchos dicen no abandonen las ciudades váyanse al campo y póngase a sembrar vos qué opinás de eso mirá yo nací en Villacrespo un barrio de la capital federal si vos me das a elegir hoy yo me quiero volver a Buenos Aires estoy viviendo tal sabiendo lo que va a vivir Buenos Aires ahí coincido con vos lo que dijiste antes amo y extraño la ciudad hoy por hoy capaz que si se da si me deja si no me voy a hacer el valle pero si no no uno se preocupa demasiado y el plan es divino no es un plan humano no va a ser un plan injusto entonces algunos serán protegidos otros no serán depende de cada uno entonces no vivamos felices el tiempo que nos toque aparte no vivimos mil años 80 60 años te extrañaste ya pasaron y olvidaste ya estás mirando tierra viste como antes lo de españoles ya se pasa la tierra pero no yo lo mismo pienso que vos no se preocupen somos somos espíritus materiales somos materia que esta queda acá lo más importante somos esencia espiritual somos luz no nos va a tocar nada no en el plano espiritual no hay problemas de inundaciones ni de terremotos ni de nada entonces tengamos fe en eso que estamos de paso en una escuela y nos va a tocar cuando tengas que tocar no hay ningún problema yo por eso doy mi ejemplo si a mi me dieran a elegir me iría a Buenos Aires y ojo que puede estar la posibilidad aunque parezca lejano es muy curioso viviría muy feliz y que me haga lo que tenga agarrado a Buenos Aires no me interesa es muy curioso porque lo que estás diciendo este va digamos a contramano de digamos de lo que se está diciendo hoy en día no en los canales y tal pero para mí yo estoy de acuerdo con vos la verdad y también te quiero preguntar algo que en realidad es un tema medio medio espinoso pero y yo estoy pensando ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? porque es un tema que digamos que sí que despierta ahí una una grieta pero lo quiero preguntar porque quiero saber tu opinión sobre esto así que bueno este es el tema de la alimentación del vegetarianismo y del de comer carne ¿viste? porque la verdad que hay gente más tolerante y otra gente que no ¿viste? que hay por ejemplo hay gente vegetariana que es muy poco tolerante con los que comen carne y prácticamente los tachan de no sé poco más que de no sé demonio y y después bueno no sé ¿qué opinás vos sobre esto? te aclaro algo mi viejo era naturista me crió que no quería que comiéramos carne cuando se iba a él era la fiesta salame mi vieja lo daba de todo esperamos que se fuera para hacer la fiesta bueno a los 16 años como fui a clubes naturistas me di cuenta que la cosa no venía por comer era no comer carne venía por lo de adentro como sos como humano a los 16 años adopto de no comer carne pero ¿por qué? porque no quiero aportar quiero aportar mi granito para no la matanza de animales nada más yo mira voy a los asados siento los sudores y es como que yo qué sé me encanta comparto con mis amigos no como carne pero me encanta lo que es es el rito del asado tomar estar y no me molesta para nada y no y los hermanos fíjate acá viene bien lo que tú preguntas ellos explican a un fumador a uno que come carne no sé todo está uno ellos con un chasquido de dedos te cambian al toque no pueden cambiar a un humano que viene trabajando mal en los ciclos porque eso se da solamente por maduración en distintas escuelas lo explican así entonces la diferencia que nosotros marcamos entre un carnívoro y no carnívoro para mí es una tontera yo soy vegetariano pero no le refiero a nadie si soy vegetariano pero por qué porque no quiero que me vayan a matarse animales pero si no sabés los olores me huevo loco me siento no loco está controlado el olor al asado me encanta a mí me encanta ¿entendés? ver el asado me acuerdo el gusto de la costilla de cerdo bueno cosas pero estoy bien estoy tranquilo no estoy uy me tiro solo a comer un asado me tiro a la cabeza no pues lo hago por la conciencia de yo sé por qué si no comiera carne si no fuera por este convencimiento yo no tendría problema con carne que interesante es muy interesante y está bueno ¿no? porque tu opinión digamos para mí es importante porque digamos por todo tu bagaje de relación con estos seres más evolucionados que nosotros sabes que tengas una opinión así está bueno ¿no? porque hay otras personas que directamente te condenan al infierno por comer carne y este mirá Mariano Ángel María Tona tenía acá un puz ganadero asado a trochimoche gran contactado Pedro Romanioc loco por los chorizos por todo gran contacto entonces voy a decir acá me parece que estoy mirando mal o sea yo aprendí igual ya te digo de ver el naturista te hablo de mí yo no estoy hablando de nadie más el naturista suele ser muy egoísta cree que tiene no sé yo he visto cuerpos privilegiados pero no buenas personas digo no por acá no anda mi hijo era estricto en su naturismo pero me di cuenta que yo la verdad con él digo papá esto no va por otro lado la historia fíjate este naturista es un hp sí perfecto el cuerpo tostado toma el primer sol come arena de anayuna agua de mar no ellos te lo explican si no digan che todos los naturistas vamos sumemos la nave no es un verso o el vegano lo que sea está todo bien igual hay que respetar lo que cada persona hacía yo me encanta ya te digo estar unidos con la diversidad decir yo a mis amigos voy en los asados la paso bien y como ensalada y pan y queso es lo que venga menos carne y todavía la pasamos de 10 no andamos con el dedo viste voy con el ah excelente buenísimo la verdad que me alegro mucho de haberte la preguntado de haberte la hecho la pregunta da lo que quieras mariano buenísimo a ver bueno Oscar Bianchetti dice hola mariano que otra información ha tenido del hombre gris tiene alguna información sobre la revolución francesa argentina abrazos bueno Oscar sabe Oscar que hay cosas que no se pueden decir no porque no se le haga de incognito yo solo como con vos yo solo podía hablar de ciertas cosas a test no por ningún medio de esto ni nada y en confianza si lo siento lo hablaría con vos y tiene que entenderlo y yo lo respeto a Oscar les puedo decir que a mí me lo mostraron su familia aparentemente donde vive hasta su gusto musical lo he pintado pero no la parte física sino la parte espiritual que está en Mendolar que es el cuadro que aparentemente yo le voy a tener que entregar en mano por eso no sé el tema de Buenos Aires yo no sé si tiene que estar por un solo o no solo Dios lo sé y la revolución francesa ya está me falta un poco un toque más pero bueno no entra mucho porque si no asustamos a la gente pero estamos entrando a la revolución francesa no importa los gobiernos por eso no me quiero meter ni en política estamos por tocar fondo tocar fondo es que va a haber levantamientos sociales ojalá que no porque lo de muertes no me gusta a nadie me gusta que muera gente hermanos o lo que fuera y va a haber mucha injusticia pero parece que no hay otra otra vuelta Argentina necesita tocar fondo para levantar no orillar sino tocar fondo estamos cerca y de ahí recién va a emerger como bien dice las profecías tanto de Benjamín Solare para la vitina como que más crua la de Don Odione va a emerger de la masa este personaje que no va a ser ni militar ni político no sé cómo será elegido yo la verdad que no sé si habrá elecciones eso lo ignoro sí que va a gobernar bastante tiempo dirigido no no obligado sino va a estar aconsejado por los hermanos mayores para guiarlo un poco en el manejo de su gobierno no va a estar solo va a estar con mucha gente en toda Argentina también va a haber gente en Uruguay Chile va a haber gente no sé si te ha comentado a mí se me ha contactado una persona importante de Italia bajo perfil pero comunicado con el gobierno arman equipos o fuerzas especiales para colaborar cuando esto ocurra para proteger al hombre gris y que este plan se cumpla que es el plan de luz increíble y él no lo sabe hoy vamos a hablar de una franja de edad 50 y pico de años 60 y pico de años él hoy no lo sabe ni la mujer ni su familia saben que él va a ser es muy vaticanista y papista hay gente que eso por ahí le chirría un poco que no es mi caso porque yo o sea yo no tengo ese digamos ese odio que le tienen algunos a la iglesia católica viste pero hay gente que el hecho de que sea papista como decís lo relaciona con algo negativo porque no sé viste como es el tema con el tema del Vaticano que pero Mariano igual que lo de la carne te juzgo a vos porque comes carne si sos papista no es que es el papa él no es que es un obispo él es una persona que lo criaron de una manera pero lo importante es como persona no juzgar por la investidura igual que uniforme no porque tenés tal uniforme vos asomás no son humanos con uniforme hay que entender que no hay que jugar más por las caras y por su uniforme y por color de piel este tipo es lo mismo aclaro esto pero que es muy buena persona por lo que le mostró a mí códigos un ser ejemplar un ser que respeta o sea no es ningún es bajo perfil pero muy poderoso pero es bajo perfil muy humilde a la vez entonces es como si me dijera alguien no sé va a la iglesia Macumba o va a la iglesia de Mahometana ¿cuál es el tema? ¿me entendés? o sea a mí me interesa saber cómo sos como humano claro no qué disfraz usá o qué usá si no estamos sonados porque acá no es cuestión de religión ni bandera es cuestión del interno de cada humano que él aguró y eso es lo importante que va a ser en la tierra por eso que hay que dejar al lado por eso las razas cuando están de las razas especialmente yo soy amigo a mí me encanta la raza judía me encanta porque me escribí en Villa Crespo los negros los motos judíos gitano tan españoles es una mezcla yo los amo porque sé que el hombre gris no va a marcar esa diferencia porque así estamos estamos de maltratarnos no yo quiero a todos porque veo todo o sea que lo veo y listo ya no me importa qué religión profesada papi yo bueno listo otra cosa lo mismo cuando hablan de gays de viena mirá lo interno no lo externo ¿entendés? hay muchas mejores personas que pueden ser gays con mucho respeto que uno es heterosexual que van dejan a los pibes lo agarran entonces ¿de qué estamos hablando? hay que dejar de lado la diferencia de la cabeza porque la cosa es unir te siento listo hermano no te pregunto ni cómo te llamás ni qué religión profesada si sos así o sos asá ¿entendés? yo tuve muchos amigos gays que bailaban en el colon tipazos todos tipazos o gente que a uno les da alguna no sé no importa viste puede fumarse algo yo no hago eso pero importa es lo mismo hermano o porque toma o porque no sé qué loco cambia va a venir un cambio donde vamos a armar puentes basta de gritar basta de decir vos sos feo tenés pelo rubio no hermano como yo vamos sumate agarremos el equipo salgo a la cancha entonces todo esto cada uno que piense lo que quiera y siente lo que quiera yo soy hermano no soy un juez digo yo como el manejo me enseñó a los hermanos así es si yo no hace indiferencia ¿por qué voy a hacer indiferencia yo? cuente totalmente no y sí este es totalmente como vos decís y los extraterrestres este por bueno por yo de escuchar ¿no? el testimonio de muchas personas han contactado hasta gente que tenía problemas de alcoholismo y y y y no eran digamos ni santos ni meditadores ni nada ¿no? o sea que 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 realmente ellos tampoco ven más la unidad que que la diferencia y y trabajan hay que trabajar con los recursos que tenemos y sacar lo mejor de cada cosa ¿o no? para mí eso sí la diferencia Mariano está al gusto en la diferencia nos pasan las comidas si vos comés todo el día arroz el arroz después lo querés en la diferencia está al gusto en el humano lo mismo somos diferentes tenemos que aprender del otro si somos todos igual estamos sonados saquemos los dos velos y respetemos si queremos ser respetados tenemos que respetar al otro basta de estar con la regla a ver cómo son no eso se termina eso es viejo lo nuevo es esto les respeto mirarnos a los ojos vamos juntos vamos juntos hermano no importa cuál es el tema así es chau sos buen tipo buena tipa vamos para adelante el hombre gris este se podría digamos considerar de todas las características que vos estás nombrando también se lo podría considerar un patriota super patriota a ver te voy a explicar a ver a mí se me ha contactado tipos comandos bueno de fuerza y hay un respeto muy grande por la bandera no importa voy a ser argentina no importa puede ser española mañana no importa pero él tiene que ser muy patriota desde el corazón no desde afuera no decir los argentinos son number one no él tiene que entender que si le toca vivir argentino él tiene que ser un buen ejemplo de humildad sencillez y de brazo abierto los argentinos si no vamos siempre a cometer el mismo error somos los que no somos nada aparte todos tenemos raíces extranjeras yo tengo raíces italianas españolas inglesas de uruguay de brasil de qué estamos hablando es un es un combo que a mí me encanta tener esas raíces esa genética la diversidad entonces él sí va a ser la bandera va a restituirse no como nacionalismo va a ser un nacionalismo del interior le respeto a nuestra bandera a nuestro país y a las fuerzas armadas y a todo lo que converja dentro de un país loco ese es el tema basta de la de que no sé la verdad que hay un tema general de falta de respeto no solo hacia uno hacia lo demás y hacia nuestro las investiduras o sea que bueno la bandera la bandera no puede ser vos viste Estados Unidos siempre la bandera adelante la otra vez vi un video capaz que lo viste quemando la bandera argentina gente de acá te duele claro ¿me entendés? te duele entonces él va a ser un gran partidista ¿por qué? lo va a sentir en corazón para poder ayudar a los argentinos en principio y después el argentino se va a tener que olvidar de la argentinidad y decir vamos Uruguay Chile Brasil Paraguay Caribe y todo vamos para adelante somos hermanos porque este hombre va a ser un embajador lo van a hacer viajar mucho para decir ¿qué estás haciendo? ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo lo podemos implementar acá? él va a ser un embajador o no va a ser un presidente también ¿entendés? muy interesante entonces es así yo lo siento te digo yo en el corazón siento mucho el respeto a la bandera el respeto a la bueno fuerzas armadas todo lo que tiene que ver con un país desde el bajo el estato más bajo el estato más alto hay el ARA San Juan el ARA San Juan fueron muy muy maltratados familiares trataron como los recibían de estar en una reja no importa el gobierno ¿viste? son patriotas que aunque estén vivo son patriotas que tenés que rendir honores loco o sea en las escuelas en todos lados a mí me sensibiliza ese tema son 44 patriotas y los familiares pero por favor vamos traerlos vamos a conversarlas aquí allá mentámoslos démosle los honores que se merecen han perdido sus hijos entre famillas o sea me importa hoy es así ya va a cambiar va a cambiar todo el respeto de vuelta el mirarnos y decir no firmamos 10 papeles y yo a vos te tiro igual no nos miramos los ojos listo vamos vamos es así es así y yo con 10 papeles te termino igual haciendo macano o sea va a volver lo que se ha perdido a lo largo de los años va a volver el valor de la palabra los valores total porque es el ejemplo mariano yo a vos te hablo que nos pasa te hablo de mi ponene yo puedo ser un falso hablar tantas cosas del tema y vos me ve y camina y decís ah este no tiene nada que ver con lo que dijo va con él va a ser fiel reflejo lo que diga nosotros si es presidente de la nación vamos a hacerlo a ver si está bien habla lindo a ver que hace si vemos que corresponde lo que habla con lo que hace vamos de cabeza que es lo que falta tenés que ser ejemplo loco pasa un problema en el país vos tenés que estar en primera línea es así sos presidente nos manejaste al destino de una patria entonces el tipo no solo va a estar en eso va a haber cambios justicia va a haber tiene que haber cambios estamos no estamos bien nosotros en general y el mundo tampoco pero nosotros no estamos bien es que realmente si vos mirás el mundo que digo si vos mirás el mundo todo lo que es la estructura política todo está todo digamos es todo un desastre o sea parece que no que no puede o sea Dallas o sea que ya no hay no hay nada de donde rescatar es como que está todo podrido ya por eso Argentina aunque seamos argentinos o no seamos argentinos o vinimos a Argentina va a ser un faro que va en un bar hacia afuera va a ser un ejemplo que va a armar un efecto dominó ¿entendés? entonces eso es lo que el mundo está esperando ¿pero por qué? el cambio de ciclo no antes estamos en el ciclo de oscuridad indefectivamente la luz no puede reinar entre comillas va a venir el ciclo de la luz y se va a dar todas estas cosas no solo acá sino en varios lugares del mundo porque va a haber cambio se termina se termina muchas cosas que hay de injusticia impresionante esperar falta un poco todavía vamos a ver cuando aparezca todo esto es como decir bueno a ver vamos a ver tranquilo voy a hacer lo que tengo que hacer y miremos si aparece bueno vamos a observarlo a ver cómo es por lo que me mostraron es ideal pero bueno yo capaz que me mostraron mal a propósito yo te digo desde mi experiencia con él ya todo con el tipo ya todo increíble así que ojalá ojalá que que vos le que se cumpla la profecía y vos le puedas entregar la pintura o el dibujo no me acuerdo que era se lo puedas entregar a él y realmente que todo vaya bien y ojalá que podamos en ese momento exista todavía esta forma de comunicación y podemos estar comunicados porque por ahí pasan tantas cosas que se caen las comunicaciones y no podemos estar comunicados pero espero que no mirá Mariano esto capaz ya te lo conté no solo hay fuerzas o comandos especiales sin más comunicados no todos uno de cada uno entre ellos científicos me citan en un bar capaz que ya te lo conté y había entre ellos médicos biólogos de la fuerza aérea ejército armada prefectura cada uno tenía un rol me buscan a mí en un bar me llaman me buscan había 10 en la mesa carpetas así de conocimientos cada uno en su rubro aviones sofisticados el biólogo con técnicas sofisticadas todo el mismo campo y si necesitamos en el área ovni que vos ocupes ese lugar ellos a tu pregunta van a verter van a brindar estos conocimientos guardados a niveles tecnológicos en beneficio primero de argentina después para el mundo cuando esté preparado quien asuma que sea fiel a que lo va a usar para bien no lo va a usar para mal no lo va a usar en favor propio y ellos lo están esperando y me contactaron pero esos son son ellos hacen te contactan te muestran y después vía increíble pero ellos son son humanos de la tierra como nosotros y yo si argentinos eran no había un inglés porque que pasa estos están emparentados con ramas parecidas o idénticas en el mismo patrón de luz con dos Sudamérica países de Sudamérica Estados Unidos ingleses porque la luz cuando emerge están preparados fogatas pequeñitas que cuando el momento llegue van a salir a armar la gran fogata de luz pero eso no es privativo de nosotros es un plan que inicia acá y va a empezar a esparcirse por otros lados y va a ir muchos grupos esperando en estado stand by para cuando aparezcan las cosas van a aparecer van ellos a situarse en el lugar que ya tienen designado y chao a andar por este camino justicia vamos fidelidad viste te jugás te jugás es esto así así listo y ahí está el patriotismo más allá de Argentina bueno el jugarse en este caso es por este país sabiendo que vos después aunque te deciden vos estás en España vos te jugás por España y no sé jugarnos hay que ser agradecidos por qué lugar nos alberga ¿me entendés? totalmente ser agradecidos totalmente no yo en mi caso yo soy argentino o sea mi corazón es argentino y también es español yo lo siento así vivo hace mucho tiempo acá y amo los dos países buenísimo bueno increíble la verdad lo que estás contando cuando decís fogatas de luz este ¿a qué te referís exactamente? son a ver es como que ahora si uno buscara en el planeta tierra luces ponele no las vamos a ver están a nivel subterráneo a la espera humanos que hoy ni saben que van a ser actores futuros este mismo presidente ni sabe que él va a ser esto entonces él está dormido viaja ya está lo tienen ahí cuando lo despierte como una fogata no solo acá sino muchos más porque tiene que haber colaboración un tipo solo no va a hacer nada tiene que tener armado de arriba el equipo que él ni sabe ni quiénes va a ser ni quiénes van a ser y del planeta mismo también entonces esas fogatas te comillas o lucecitas tipos que andan tipas que andan caminando por la calle ni saben o ni saben del tema OVNI ni les interesa pero ya están por su diagrama interno circuito interno están siendo detectados y arriba saben bueno a este a esta a esta en el momento deseado le activamos el circuito y ahí empieza a aparecer la persona que ni sabía que iba a estar actuando cerca de un plan de luz eso es un poco la fogata está a nivel subterráneo ¿qué pasa? si alguien te la detecta ahora le van a querer barrer claro porque todavía pueden sí hasta ahí hasta ahí pero bueno el alón B-I no lo pueden tocar por más que sepan quién es cuando lo buscan de chiquitito sí lo quieren matar hoy ya es un árbol que echó raíces está muy cerca de lo que él va a vivir no lo van a tocar olvidate olvidate tiene protección o es un plan divino si fuera un plan humano te digo che estamos al horno de manera este es un plan de arriba tiene la mejor protección que no es humano muy muy bueno a ver vamos con otra este ya igual vamos a ir más o menos terminando porque este un par de preguntas más tampoco para que no se haga tan larga digamos la entrevista es lo que vos digas ok a ver a ver dice Patri Romero dice buenas tardes soy de Argentina mi pregunta es este bueno ella pregunta si el hombre gris llega después de Alberto Fernández es un tema es un tema dirigado bueno me tema en política viste ya ves cómo podía contestar eso si querés pasa otra pregunta no 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 vamos a hablarle en parábola puede ser que sí que me disculpe pero porque acá hay que unir y unir qué quiere decir no dar nombres porque hay gente que está confiada en tal tal gobernante en otro tal entonces es una pregunta que ya te digo puede que sí y que lo deje entre paréntesis no está lejana la cosa aunque es probable me ayudaste gracias ok es probable no es una no es algo seguro es una probabilidad sí ok eh Oscar Lazarte Carrasco eh tiene dos preguntas una es este qué opinás del tema de los extraterrestres de humo los humitas eh a ver en ese tema yo estuve presente con Pedro Maniuk que uno de los que recibe la carta de humo es Pedro y Fabio Fabio tenía ese signo característico en la panza de la nave que era como una X con dos palotes se dice por lo que yo escuché de Pedro en su momento cuando recibe la carta que era más terrestre que otra cosa más allá que se conoce que hay un planeta uno te tengo que decir eso nada más porque Pedro recibió la carta y es el que él vio la carta y dijo que podían ser fuerzas científicas armadas a ciertas para ciertas personalidades del planeta tierra él dudaba en su momento que esto fuera algo de otro nivel pero si se han visto naves en la panza con esto ahora no se ven más hace tiempo no se ven más eso lo te puedo decir hablando como bosca de ganso bueno traducilo vos a tu ejemplo bosca vacía lo que él decía de lo de planeta ok y también Oscar pregunta si sabes algo sobre si se va a dar un colapso o un crack financiero mundial Oscar si se va a dar pero va a estar equilibrado llevado por la luz ah hay unos programas no vamos a publicitarlo ahora que vos no sabes si tenés conocimiento te dirá bueno que lo vieras te voy a dar un nombre solo India Echo ¿cómo se es? vos sabés que como que si lo hubiese escuchado pero hasta ahí nada más no me acuerdo no sé nada bueno busca o busquen uno es Delta Delta Palma o entre comillas te digo que como viene la mano son de servicios para la luz están en Argentina conectados con todo el mundo y ellos son entrevistados por un español si buscas después la gente que preguntó ahí tiene muy claro lo de la crisis esta que va a haber le explican todo eso cómo viene la mano la tiene re clara hablan también en un momento dado de los la parte extraterrestre los duros es importante si bien esas entrevistas los tipos se cuidan mucho de lo que hablan hay una que dura casi dos horas y pico para alquilar el balcón la primera después una segunda dura 40 horas están interrumpidos se ve que hay una orden que no tienen que hablar más porque interrumpieron el contacto con este español aunque él tiene su problema igual muy bien o sea que si vos crees que va a haber un crack pero que va a ser llevado por la luz y este digamos que la gente por ejemplo no va a pasar como en Argentina en el 2001 que la gente por ejemplo va a perder sus ahorros y cosas así no va a haber un cambio de distintas márgenes monetarios espirituales materiales pero por eso escuchen esto ahí está bien explicado vale pero un cambio es necesario es necesario perfecto esto es como el tema de como el tema de vivir esto es como el tema de vivir en un digamos en una zona u otra no hay que preocuparse y confiar en el plan divino está el creador como si le quiera llamar no estamos solos no es que vino un tsunami nos tapó a todos y nos fuimos no no yo por eso te digo coincido mucho con lo que dice en este reportaje que te comento aparte cuando habla de los CTE tenés que escuchar cuando habla de los CTE muy importante le llaman los duros a ver no quiero comentar también porque no quiero meter en ese tema pero cuando hablan de entregar oro dos potencias una sabía la que le tenía que dar el oro sabiendo que la otra potencia no era no era responsable le hago unos papelitos y después pilla no cobraba más de oro y le piden la otra que le va a dar el oro que hable con los duros los duros son este tienen la garantía de los duros y ahí arman una caja o diez cajas de oro con jerolíficos en la base que es la garantía para que le den el oro entonces es importante que lo mires y saques tus conclusiones y después los veas para tu gente está bueno te digo yo lo vi cuando parecía tres horas digo buenísimo de vuelta Graciela Graciela que hizo una pregunta al principio también hizo otra que este dijo yo que vivo en Capilla del Monte dice ¿por qué cree que muchos fuimos traídos a este vórtice? ¿qué sucederá aquí? muchas gracias en Capilla del Monte hoy está cerrada la historia pero si abre la historia va a ser un vórtice importante cuando cumpla esto que estamos hablando el famoso hay muchos vórtices hoy que están en estado vegetativo Capilla es una de esas hoy Capilla es para estar en la ciudad me gusta mucho pero cuando despierte todo Capilla Erx que es la ciudad subterránea que está ahí cerca de Uri Torco va a generar una frecuencia de luz muy importante muy importante y ahí van a despertar otras bases que hoy ni sabemos algunas tenemos conocimiento que puede ser y otras ni sabemos que de golpe despertó una que decimos o acá o en un volcán como fuiste el otro volcán no sé cosas que hoy ignoramos pero cuando el ciclo esté van a empezar a nacer postas que hoy ignoramos que estaban Erx sabemos que estaban no es el momento pero ellos están viviendo en un lugar muy hermoso privilegiado hoy está una baja onda yo voy muy seguido pero ya va a subir la onda cuando el tiempo cambie es una privilegiada se sienta privilegiada del lugar que está sí sí sin lugar a dudas yo nunca estuve en Capilla del Monte pero he entrevistado a mucha gente que ha estado ahí que afirma haber tenido experiencias ahí me han hablado mucho pero también lo que he percibido y todo yo de escuchar nada más es que en el último tiempo como que se ha digamos desfigurado un poco lo que era la esencia de ese lugar ha ido mucha gente y digamos que ha cambiado y vos acabas de decir que no está en su mejor momento digamos a nivel energético es así es normal que pase en lugares que están esperando para brillar que de golpe hay gente que sabe que el lugar es privilegiado que es un bot de luz entonces si ya lo van a cumplir no es el momento entonces está enredada la historia hay de todo como en todos lados cuando hay un farro de luz hay de todo pegado al farro de luz y la luz está apagada cuando se encienda se va a equilibrar quiénes tienen que estar de qué manera y quiénes van a trabajar por la luz esto es normal pasa en las bases que yo he visto mi madre no estoy hablando del Antártir en su momento bueno todo eso va a florecer en el momento que sea un plan de arriba no un plan humano así que quedemos tranquilos porque nosotros solo podemos trabajar en nosotros lo demás no podemos cambiar nada claro y con respecto quiero agregar esto nada más con Capilla del Monte desde el punto de vista de la lógica que yo veo es que si hay personas que digamos que tienen tendencia a ser personas manipuladoras que buscan manipular a otras personas con el tema este de la espiritualidad y del tema extraterrestre no van a ir a un pueblito donde ese tema es irrelevante van a ir a las mecas van a ir a los lugares en donde pueden digamos agarrar adeptos es así pero como cuando empiece a brillar la luz las moscas se van a tener que ir es muy simple es por ley de afinidad hoy está todo bien pero cuando cambie la frecuencia van frecuencias iguales o afines entonces está todo por eso hoy Capilla la zona los incendios que hubo viste limpieza purificación ya va a cambiar hay que estar tranquilo ella que se quede tranquila trabaje trate de no pegarse mucho a situaciones que son temporales de que te ven y te guían vamos acá tranquilo porque los hermanos están pero ellos trabajan desde lo íntimo y no necesitan ningún intermediario para que se comuniquen con uno eso hay que tenerlo en cuenta entonces no busquemos a alguien che llévame a tal lugar te pago muchísimo tranquilo las fronteras esas no existen si tienes que llegar a un lugar te van a buscar te llevan en estado de viajes pueden ser viajes hasta lo que fuera no necesitas ni un boleto ni una nave ni cansarte caminando tranquilo hay que tener paciencia hoy no va a estar esto no va a estar hasta que no tocan los fondos y Argentina reluzca no puede haber esto porque estaría desfasada la balanza estaría así no va a dar esto está equilibrado cuando la luz aparezca los dos brazos de la balanza van a iluminar y ahí no lo para nada buenísimo buenísimo ahora mucho por ejemplo se dice con el tema que estamos viviendo dice hay que hacer algo hay que salir hay que hacer hay que protestar ¿vos crees que realmente eso es útil o realmente más o menos tenemos que hacer lo que estamos haciendo y la luz va a aparecer mirá yo respeto a todos los que hagan eso yo tengo amigos que unos protestan otros no yo te voy a decir lo que yo hago me molestan todas las cosas me molestan los demás yo sé que es un plan para que vos muestres la cabeza y te la corten hoy yo solamente voy a dar mi vida cuando esté el momento ideal no tengo problema de sacar la cabeza y me la corten hoy estás tratando de ver quienes están aquí y allá te detectan y te la dan después cada uno que haga lo que quiera yo hablé con mis amigos que están en el tema que bueno no se pongan tanto porque no es el momento igual que hagan lo que quieran yo no hablo de la cobardía si fuera el momento yo salgo pero al toque nada no porque es para para decir ah mirá este no lo sabía bueno vamos a darle quieren detectar quienes van a ser actores del futuro porque bueno prefieren liquidarlo antes y tienen uno a menos dos menos lo que fuera pero como está el plan de Dios hay que estar tranquilo lo más difícil es trabajar en uno Mariano yo conmigo mismo yo puedo pretender estar mañana actuando para algo pero hay que ver que estoy generando yo como persona desde mi intimidad no puedo inventarme ante una multitud porque yo voy a caer viste a la larga esa mentira que yo tengo me voy a caer mi tiempo no va a dar mi energía me voy a hacer estudios me voy a enfermar porque no estoy preparado porque no estoy caminando recto entonces que hay que hacer aprovechar estos tiempos para decir bueno cada uno sabrá donde pifia donde no pifia laburar tratar desde mi negro que todos tenemos y el blanco de arrimar más al blanco mi negro labúralo para que si mañana porque es así mañana cuando venga el tema este don Beguis esta velocidad no va a existir el que tenga que estar actuando al frente va a tener una velocidad de un Fórmula 1 te tenés que subir al Fórmula 1 agarrate para no caer ¿sabes lo que era velocidad de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora? si no estás bien si no hiciste bien las cosas te vas a enfermar te vas a caer o vas a morir entonces es un tiempo de práctica chapa y pintura me preparo hago footing ta 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 si mañana soy convocado bien si no soy convocado por lo menos ayudaré de mi lugar del lugar que me toque claro así es bueno este vamos con la última pregunta fue de Isabel Lopera preguntó si si te han dado explicación de los sonidos esos que se escuchan en el cielo que a veces los graban en todo el mundo este si si tenés alguna explicación para esos sonidos extraños esos sonidos tipo trompetas o movimientos internos subterráneos hoy son negativos lo mismo pasa con las naves que se ven hoy multitudinariamente nada que ver si vos ves algo o dos o tres lo que se está mostrando es la parte oscura de té y de personajes humanos que te dan para esos té oscuros los sonidos son los mismos son los sonidos del apocalipsis que le dicen yo he escuchado me han mandado cosas mi opinión es que de los negativos lo oscuro después que cada uno diga y haga lo que quiera no son sonidos de la luz los sonidos de la luz van a ser muy distintos no van a dar miedo esto da miedo temblor de noche acá ha pasado acá ha pasado toda esta cadena de cordillera desde que hasta variloche hubo sonidos de trompetas de como de máquinas lagurando en la parte subterránea luces que aparecían esto es hoy por hoy es negativo y si no la persona el mejor método para saber qué es qué lo que está viendo es sentir con el corazón este no miente no hay que obstruirse no hay que decir discutir con uno mismo siento que no es no y yo ya de esto medio que lo he estudiado y es igual no quiero oír a nadie pero es negativo me pasan videos me pasan fotos de acá mismo los ruidos que yo mismo escuché de noche a madrugada en los mismos talos de las primeras me preguntaron por la matanza de de ganar son seres escuros oscuros cuando este eh cortan la lengua le sacan la sangre le sacan la rogada le sacan los ciclos todo eso no es de los seres de luz esto lo hacen razas este oscuras que son estériles y necesitan trabajar genéticamente no solo con animales sino con humanos es mi opinión después que hagan lo que quieran esto es así yo no tengo la verdad partamos la base muy interesante la verdad que ha sido muy pero muy interesante Edgardo este volver a entrevistarte volver a escucharte este y tus opiniones también la verdad que me ha gustado muchísimo me gustaría preguntarte que te parecieron las preguntas de los suscriptores a mi me encantó porque siempre en una pregunta crecemos el que pregunta y el que contesta y hay que agradecer a Dios no importa la religión porque todos aprendemos acá somos tres vos yo y los oyentes que se inscriben agradezco porque a ver a mi pasan las charlas cuando vos charlas mostrás viste llevas un pendejo y mostrás me me interesa lo que hablo con la gente después que yo hablé me dicen damos las luces y capaz que estoy tres horas contestando preguntas de la gente porque es lo más enriquecedor lo que aprende la gente aprendo yo porque hay preguntas que te digo de golpe en una serie vine acá y ya me quedo grabado a fuego ya mañana sé que esto que vino acá ya lo tengo dado entonces es riquísimo por eso te agradezco Mariano agradezco a tu gente disculpen si no fui claro en alguna explicación porque bueno capaz me fui demasiado saltamos a otra cosa pero bueno qué va a ser así es te agradezco tu tiempo tu deferencia y bueno muchísimas gracias Mariano muchísimas gracias aparte sos un que generas positivismo entonces el otro no te estoy acariciando las pablas para decir vos generas que la persona que estás entrevistando por lo menos a mí me das tranquilidad paz me respetás y eso es lo primero tenemos que respetarnos más allá que después tengamos una diferencia no voy a poder decir mira la verdad llegado lo que dijiste el 90% no estoy acudiendo no estoy acudiendo papi vos lo que quieras pero vos brindás que el otro yo estoy tranquilo en paz no estoy pensionado y va fluyendo y todo fluye así que te agradezco mucho Mariano y a tu gente a vos y bueno a las órdenes cuando quieras buenísimo Edgardo yo también te agradezco muchísimo todo este tiempo y toda la información la verdad que buenísimo y también agradezco a los suscriptores que enviaron las preguntas y a toda la audiencia en general así que Edgardo gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo gracias de corazón muchas gracias Mariano y a tu gente y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa chau 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 chau